Todos conocen la gran derrota de uno de los equipos más antiguos del fútbol mexicano. Sabemos su trayectoria y el empeño que le ponen a cada partido al que salen a jugar. Sin embargo, la suerte, el destino o simplemente la preparación no es la indicada, pues siempre se quedan a un paso. Un pasito que le ha costado que miles de aficionados hayan dejado de confiar en ellos. Sin embargo, para todos aquellos que son de sangre azul, hoy les tenemos una gran noticia. Hugo Sánchez será el nuevo técnico del Cruz Azul. Y es que bueno, también la trayectoria de este gran jugador está por arriba de muchos jugadores de fútbol sóccer mexicanos. E incluso fuera de nuestro país tuvo diversos triunfos que no se comparan con nada. Y ahora, al parecer, quiere hacer historia y sacar a este equipo de este mal camino, el cual no ha logrado salir desde hace muchos años. Y es que Hugo Sánchez es el elegido para ser entrenador del Cruz Azul. Esto un día después de que la América informara de la llegada de Santiago Solari, Cruz Azul rescata a Hugo Sánchez, quien ha estado ausente por mucho tiempo. Hugo ya aceptó la oferta de la directiva del Cruz Azul, que afina los últimos detalles del contrato para llegar a un acuerdo con el hoy comentarista. Reportes de prensa aseguraban que hubo ofertas sobre la mesa para Hugo Sánchez y Matías Almeida. Sin embargo, el argentino no pudo desvincularse de San José de la MLS, con el que tiene contrato vigente por dos años más. Hugo tomará el reto de conducir al Cruz Azul en un camino que reestructura tras la salida de Siboldi. El equipo quedó herido tras la escandalosa eliminación de las semifinales ante los Pumas en el clausura 2020. Pero eso no lo detendrá para nada, ya que la fortaleza y el conocimiento aunado a las ganas del triunfo harán que sin dudo Hugo Sánchez, en conjunto al equipo completo, sean por fin campeones. Así que para todos los Cruz Azulinos, estén atentos, pues la máquina del Cruz Azul este 2021 puede ser por fin campeón. Y si no, solamente queda volver a esperar. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.